Medicina Legal confirmó que la muerte de la futbolista Leidia Esprilla del equipo Orso Marzo ocurrió en un accidente de tránsito. Los hallazgos de la necropsia muestran traumas en las extremidades inferiores y la columna vertebral. Después de realizar varios estudios forenses, Medicina Legal confirmó que el cuerpo sin vida de la mujer, hallado en la vida que el municipio del Cerrito conduce a Rosso, jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, corresponde plenamente al de Leidia Esprilla Solís. Los hallazgos de la necropsia están relacionados con un trauma a nivel de extremidades inferiores y trauma a nivel de columna vertebral, hallazgo que es suficiente para explicar la muerte por un trauma raquimedular. La manera de muerte con la información que tenemos disponible y los hallazgos de necropsia es una muerte violenta compatible con un accidente de tránsito. Las autoridades también confirmaron que en el momento en que fue hallado el cuerpo de la futbolista contaba con todas sus pertenencias. El cuerpo no presenta signos de violencia. Además, fueron halladas todas sus pertenencias y huella de frenado en el lugar de los hechos. La familia había reportado que Leidia Esprilla había salido desde el pasado domingo 19 de mayo cuando se dirigía en una motocicleta hacia el corregimiento de Palmaseca, zona rural de Palmira, a visitar una amiga pero nunca llegó. María Alejandra Díaz.